Hola a todos, aquí Abel en la serie de Metal Gear V de Phantom Pain Estábamos en la misión Honei B, donde la habíamos dejado Y probé un par de cosas De día se ve que hay más patrullas Y, a ver, detecté a uno ahí Más gente por el oeste No, por el este y el norte Ahí hay Unos cuantos que están en las ruinas Es más grande de lo que me pensaba Así que he pensado Me pongo esta arma Por si me sorprenden Y la pistola de dormir Y la pistola de dormir Me voy a bajar por aquí A dormir Vamos a bordearlo un poco Porque estos tíos se la han montado bastante bien Neighbores que estás preparando Necesitamos Me voy a encargar de éste si puedo, a ver, con cuidado Puedo haber más guardias por aquí Joder, como ha costado Lo único que me he dado cuenta Por lo menos por ahora es que tengo Muy poco cargador y muy poca munición Quiero coger al parguera Y llevarnos al logro Te vale trabajar duro, cabrón Vale, ahora voy a ir avanzando por el este Hacia lo que vienen siendo las cuevas Y lo que no sé cómo resolver del todo Es esta situación No hay tres soldados Y más los que hay adentro Y tengo que salvar el pavo este Pero no sé cómo Hay muchos tíos Si se percatan de mi posición Lo voy a tener jodido No sé si se percatan de mi posición 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 Y aún si니다 No sé si percatan de mi posición Los ángales ¡Cajos! Joder, lo tienen todos pensando en el juego. Yo que sé cuando va a usarlo. Allí de los envidios se solicitan. La base de madera está en la red. ¿Puedo conseguir más? Yo que sé. Aún no sé cómo funciona del todo este sistema de puntos de PMB porque... ...en el PeaceWorker lo conseguí haciendo misiones. Y... No sé qué va a pasar aquí. La caja completa. Hasta luego He puesto el silenciador, cabrón Creo que no Eh, pues que Y Y Y Y Y Y Y Y Vale, vamos a entrar aquí Vale, a ver que Vale, esto es lo que yo pensaba que era el centro de operaciones ese de radio y sé que no, de radio Vale, no, me he equivocado ese deify Vale, no me he equivocado ese deify Vale, a los otros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 ¿Dónde está el tasto? Vale, y... ¡Adiós Johnny! Creo que están todos eliminados. La verdad que quería hacer el juego lo más en sigilo posible. O sea, la misión. O sea, el juego lindazo. Pero no, pero es complicado. Vale, a ver, el objetivo es sacar al prisionero. ¿No? ¿Que ahora dónde está? Esto es muy absurdo, a ver. Localiza y recupera la Honey Bee. A ver. A ver, el pavo este lo he dejado por aquí, creo. No sé, a ver dónde estás. Miren. Supongo que habrá que encontrar el arma por las cuevas al aire. No, quizá esté en una de estas casetas. Quizá esté. No lo sé. Agua de infracción. Que la verdad es que me gustan. A ver, la que me mola es... Cinta de música. Esta. Esta me gusta. Llegamos 17 minutos. Sala de interrogación. Vale, joder. Si no están en una de estas casetas habrá que subir por las cuevas. No, no tengo ni idea. Porque al tío ese que detecta antes no lo encuentro. Al prisionero estúpido antes detecta antes. Lo mejor. Entonces voy a buscarlo. Yo quería sacarlo de aquí. Y lo veo. Yo creo que lo he dejado por aquí, ¿sabes? Lo he dejado tirar de mi polla. A ver. ¿Dónde está? A ver. O sea, igual la salió correndo, ¿sabes? O sea, igual la salió correndo. ¡Gracias! 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 Bueno, seguimos, ¿vale? Voy a seguir adentrándome en lo que es la cueva Supongo que habrá que seguir bajando Y la habrán escondido por su zona más baja Y para que esté más seguro Supongo que estará en una zona más escondida Lo único que no sé es si habrá nivel Vale, estos son los parteles, ¿no? A ver si no me dan por aquí que hay nada Espero que no se rayen mucho con esta misión Vamos a seguir, a ver A ver, ¿qué nos encontramos? Un río Entrará en un cual Esto es precioso Espero que vaya por el camino indicado Porque como tampoco me da ninguna pista De ningún tipo No, no, no No, no No, no Vamos a ir por el camino inciclado Se supone que buscamos, bueno, huellas, no lo pido y que el camino no va a, el camino que puede seguir No, 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 no Aquí está, Honeybee Pues sí, abierto Vale, ahora vamos Vale A ver qué pasa ahora Vale, o sea, supongo que no nos dejarán escaparnos así fácilmente What the fuck is this? Vale No, 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 no. 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 No, no.